Tanto el que no entienda Cuenta una leyenda Que una ambra gitana Confurba la luna hasta el amanecer Llorando pedía Al llegar el día de esposar un calder Tendrás a tu hombre piel morena Desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero Elijo primero que le engendres a él Que aquel sujo y mola Para no estar sola Poco le iba a querer Luna quieres ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna De padre canela De padre canela nació un niño Branco como el lomo de un armiño Con los ojos grises Vendete a su estampar Este hijo es un paio Y yo no me lo callo Luna quieres ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata Que aprendes a hacer con un niño de piel Hijo de la luna Hijo de la luna Y la muerte la hijo Y la muerte la hirió Luego se hizo el monte Con el niño en brazos Y allí le abandonó Luna quieres ser madre Y no encuentras querer Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Y en las noches que haya luna llena Será porque el niño está de buenas Y si el niño llora Vengo a la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Vengo a la luna Para hacerle una cuna Gracias